amigos muchas gracias por ver mi canal los invito a que se suscriban y reciban las notificaciones a cada nuevo vídeo que subamos hola amigos este es el juguete del día de hoy una honda pilot modelo 2019 la pilot tuvo un pequeño cambio estético recientemente que la pone más al día no la hace una camioneta aún más atractiva de lo que ya era a mí siempre me pareció bonita en la parte trasera no era precisamente mi favorita pero el frente y rines costados con sus arcos negros a mí sí me parece que se ve bastante bien y creo también que el facelift mejoró el tema de las calaveras que siento se veía un poquito raro de la parte de en medio entonces está la versión touring no la más equipada de la pilot y es una camioneta con buenas prestaciones en muchos aspectos miren por ejemplo esta es la llave aquí podemos abrir la cajuela se abre de una manera automática se abre con control eléctrico y vamos viendo la primera de las virtudes la puedes usar como una camioneta para cinco personas con una muy amplia cajuela incluso aquí puedes usar quitar esto y usar más esconder un poco más los obstáculos los objetos aquí te da acceso a la llanta de refacción pero todo con buenos acabados con un botón escondido que no quiera no queda ahí a la vista haciendo digamos algo poco estético no está está bastante bien resuelto este tema los asientos se suben y se plegan de una manera muy fácil no son eléctricos pero son simples de de plegar y de soltar soltarlos también estos si levantas aquí tienes estorbes un poquito más la visibilidad pero le das un lugar le das protección a la persona que va aquí y es para ocho personas miren esto es otra cabecera no que tiene un buen diseño y la camioneta 3 3 y 2 un lugar para ocho personas lo que me parece bastante bien el espacio de esta tercera fila vamos cerrando aquí el espacio de esta tercera fila no es espectacular pero es bueno esta segunda no tiene el reconocimiento de la llave sólo la sólo la primera puerta y vamos mostrándoles aquí le tocas este botón la segunda fila va hacia adelante y venimos a la tercera fila aquí tengo que ajustar el asiento de la segunda en una posición intermedia porque si no no va a caber miren aquí está no queda un poquito de espacio tres personas aquí este también tiene que ir más adelante si no 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 vamos a caber y luego este yo me siento por ejemplo en una BRB o en una ERTE en la tercera fila la gente dice que no tiene espacio en la pilot que es enorme este tiene un espacio equivalente hay tres un portavasos hasta tres portavasos tres objetos para guardar cosas salidas de aire acondicionado cinturones de tres puntos para todos luces en los tres ambientes y aquí también hay un gancho para carga por si usas esta esta fila plegada como así entonces aquí tienes este gancho para carga pero en este tipo de camionetas ya sabemos que la mejor fila es la segunda esta es donde vas a ir más a gusto y aquí estoy con el asiento completamente hacia adelante pero vamos poniéndolo atrás ahí está ya tengo otra vez buen espacio este asiento está un poquito más atrás de lo que debería puedo incluso bajar esta parte central según yo o no no si se puede bajar esto como en un sedán no se baja toda la parte pero si van solo dos personas tienen un par de portavasos extras con un descansabrazos revisteros detrás de las dos de los dos asientos control de aire acondicionado y desde aquí y aquí abajo tienes una toma de corriente de 115 voltios par de puertos de acb par de entradas para audífonos control de volumen y un puerto hdmi por si quieren conectar digamos un videojuego y verlo en esta pantalla aquí en el techo que puedes reproducir por ejemplo blu-ray vamos viendo el tablero final en esta versión tienes también estas cortenillas que ayudan mucho en viajes largos aquí están un par de portavasos más otro lugar para guardar digamos aquí el celular del pasajero que viaja en la segunda fila que repito es la la más placentera pero esto no significa que el que esté sentado aquí al volante les dije que estaba más hacia atrás y mire tengo que ponerme para ponerme a mí mi posición de manejo hasta aquí estoy estoy bien vamos abriendo aquí este quema cox para mejorar la iluminación interna y tienes una consola central honda hace consolas muy inteligentes es muy padre aquí tienes un puerto usb de 2.5 amperes y de carga rápida un una toma de corriente un buen espacio para guardar cosas esta charolita que se mueve que puedes ahí guardar no sé llaves o monedas o algo está en un lugar muy específico la puedes cerrar portavasos iluminados aquí un cargador inalámbrico otro puerto usb otra toma de corriente y tenemos aquí estos botones que no les gusta a mucha gente pero ahorra espacio y realmente relativamente sencillo de operar aquí tienes parking reversa neutral o drive aquí cambias el modo de manejo para nieve no para arrancar en segunda velocidad por ejemplo o quitar el sistema start stop del motor hablando de start stop vamos prendiendo aquí la máquina a ver por qué listo ya se prendió aquí se prende esta pantalla adelante de nosotros también está el área acondicionado pueden ver es digital dual no es decir doble zona lo que se agradece si tienes si tienes diferencias de temperatura con relación a a otras personas es es una muy buena pantalla mire vamos poniéndola aquí en cámara de reversa y ahí puedes ver que tú puedes aquí cambiar los ángulos de esta cámara un ángulo súper amplio este más enfocado y este el nivel superior vamos aquí a home mientras estoy en la cámara de reversa no puedo cambiar vamos aquí a home y ahí está puedes tener ahí tus ajustes computadora de viaje etc 9.5 kilómetros por litro en promedio es incluir ciudad en perdón es incluir carreteras mixto no en ciudad está más cercano a 7.2 kilómetros por litro lo que no está mal para una camioneta con un b6 de 3.5 litros y 280 libras-pie de torque perdón 280 caballos de fuerza la caja es automática de 9 velocidades y esa caja ayuda a eso no ayuda a que el consumo de la pilot sea mejor que la de la versión con 6 velocidades no me gusta usar el botón eco de honda siento que nomás le hace la camioneta burrita y no gasta más gasolina control de estabilidad sensor de distancia ajuste de espejos memorias para los asientos y obviamente los controles en el volante para control de crucero se trae paletas incluso detrás del volante el manejo es bueno es cómodo no es emocionante y no creo que nadie espere emocionarse al mando de de una camioneta como la pilot aquí tienes para gasolina y para viris el la cajuela vamos viendo el motor es un motor que yo les confieso creo que voy a extrañar en el momento que desaparezca porque es posible que desaparezca no sé si en una segunda una siguiente generación de la pilot vendrá un b6 o si honda ya pondrá una versión tal vez con más torque o más potencia del mismo dos litros que equipa el accord hoy hoy en día pero este es un gran motor es una camioneta cómoda amplia de manejo suave tranquilo a una cosa que no les mostré fue el lane watch que esta protuberancia que no no se ve muy bonita pero tiene algo muy interesante tiene aquí una cámara que cuando picamos ponemos la direccional hacia la derecha nos muestra él lo voy a mostrar ahorita nos muestra lo que viene en el lado derecho de la camioneta o sea funciona como un espejo retrovisor muy pronto cuando la legislación lo permite en europa ya se está permitiendo vamos a tener ese tipo de cámaras en lugar de los retrovisores por ejemplo el audi e-tron en europa lo tiene entonces miren esta es la visibilidad que yo tengo de del lado derecho de la camioneta ahorita esta es la visibilidad del espejo pero si pico aquí al lado derecho mire el ángulo mayor que tengo o sea puedo ver mi camioneta ni pero ahí a un lado y todavía un pedazo de la pilot aquí miren otra vez ahí yo no puedo ver mi camioneta entonces esto ayuda mucho a quitar el tema del punto ciego además tu visibilidad cuando está mirando aquí hacia adelante antes de que tu vista llegue al espejo allá pasa por la cámara acá y ya lo ves entonces eso es padrísimo no ojalá y pronto las cámaras puedan ya sustituir a los retrovisores ahora es cómoda es amplia el manejo es bueno no es súper rápida pero tampoco es lenta en carretera es una delicia la suspensión se maneja muy bien yo creo que es en el segmento de las que he probado es la segunda de mejor manejo siendo la primera la la mazda cx 9 la más ruda es la toyota highlander y yo creo que la más amplia y también con un buen motor es son son las dos general motors la traverse y la enclave pero esta paleta es un muy buen producto también cuesta esta versión 850 mil pesos hay una versión por 770 algo así y es una camioneta que ya les he hablado aquí sobre los problemas de fiabilidad de honda en el momento esta camioneta sigue siendo recomendada por consumo report sigue siendo una camioneta que los dueños la ven de buena manera tuvo baches en 2016 y 2017 por la fiabilidad a partir de 2018 ya mejoró quisiera pensar que en 2019 está todavía mejor y ya sin grandes problemas como solía ser honda sin el bache que vivió en años recientes no así que gran producto honda pilot modelo 2019 gracias amigos nos vemos aquí en el siguiente vídeo